Bueno, muy bien, estamos en esta tarde en Plaza San Martín, donde se han concentrado por una situación en común. Y quiero que me expliquen de qué se trata. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Sabemos que el día nos acompaña un poco la iniciativa de la jornada. Es una jornada nacional de lucha en relación a la defensa del agua, de protección del agua. Nosotros, desde el Partido Obrero, principalmente nuestra agrupación Tribuna Ambiental, hemos levantado esta consigna con muchas agrupaciones en todo el país, en donde es una jornada de lucha, es una jornada de marchas en todos los puntos de las principales ciudades. Y en Salto no estamos ajenos a esto, estamos luchando, quizás somos pocos en este contexto, en una lucha que venimos librando hace mucho tiempo, en el cuidado del agua, y en tratar de ejemplificar esta situación en el sentido puntual de que esta producción que estamos viviendo en este país, digamos, están priorizando más los valores económicos en relación a lo que es el agua. Y consideramos que estamos en un contexto de contaminación muy fuerte con respecto al agua y en un contexto también donde no hay acceso al agua potable para los habitantes y obviamente en un contexto de contaminación en donde nosotros estamos tomando agua que no debería ser considerada potable y eso genera obviamente problemas de salud que estamos viendo reflejados en la salud de todos los habitantes, los trabajadores principalmente, que son los sectores más populares que están atravesando estos problemas de salud que lo vemos claramente principalmente con enfermedades como el cáncer y demás. Somos obviamente los que hemos luchado en contra de la fumigación que termina contaminando las napas y posteriormente consumiendo ese agua que verdaderamente nos está enfermando. Principalmente yo le doy el pase a mi compañero Daniel que es uno de los referentes del Tribunal Ambiental Nacional y obviamente de Salto para poder desarrollar principalmente lo que es esta consigna y de lo que respecta a esta jornada de lucha que para nosotros es muy importante. Esta consigna además vemos que, bueno, más allá del color político, digo, los une de igual manera por la consigna específicamente y sobre todo en nuestra ciudad una lucha tan importante por un recurso que en diferentes momentos se ha visto bastante afectado o puesto, ¿no?, como en consideración de todos los ciudadanos porque, bueno, sabemos que en nuestra ciudad también ocurre este tipo de contaminación. Contanos un poco el contexto y cómo estamos en nuestra ciudad. Bueno, sí, en principio destacar que nosotros llevamos adelante esta actividad en el marco mundial en defensa del agua y hemos organizado una actividad conjunta con Tribuna Ambiental de Pergamino. Así que en este día estamos desarrollando esta actividad, esta conferencia de prensa acá en este lugar, en la Plaza San Martín. Y los compañeros de Pergamino están haciendo una actividad artística y una pintura mural en Vizcayari 25 de Mayo, ahí cerquita del arroyo. Así que, bueno, hemos tratado de fusionar un poco la actividad y poder, bueno, desarrollar un eje que es el eje del norte de la provincia de Buenos Aires que está principalmente afectado y arrasado, digamos, por las fumigaciones. Creo que es importante destacar en este momento donde el agua es un recurso agotable más de la mitad de los barrios de la periferia de Salto carecen de agua potable y de cloacas. Y también digo cloacas porque los pozos negros de alguna manera afectan las napas subterráneas, las aguas subterráneas, que son donde se toman, donde están las tomas de agua para después generar el agua potable para toda la comunidad. Así que, dentro de esta consigna que decimos agua potable y cloacas para todos, se da una paradoja en un contexto de gran antagonismo con la central térmica Soenergy que utiliza un millón de litros de aguas para bajar y refrigerar las calderas. Lo más grave de esta situación es que Soenergy en este momento está tomando la toma de agua, se hace a 100 metros de profundidad y toma agua de un acuífero, que es el acuífero Puelche, que es el reservorio de agua dulce más importante del partido de Salto. El acuífero está más o menos en una franja que podríamos decir desde la ruta 191 hacia el este y hacia el norte también, como si te dijera en el viejo camino a Gán, en toda esa zona está el acuífero. Y de ahí, precisamente, de ese lugar, Soenergy está tomando un millón de litros. ¿Esto por día? ¿Cómo? ¿Esa cantidad de agua por día? Por día. Porque lo que hace la empresa es utilizar ese agua, las calderas producen, digamos, calor a una temperatura alrededor de 850-900 grados. Entonces, ¿qué hacen las cámaras refrigeradoras que actúan, que utilizan agua? Es para bajar la temperatura, el calor, llevarla a una temperatura de alrededor de 350-400 grados y esa masa térmica, luego, mandarla a la atmósfera. Es decir, tener un impacto menor, pero el impacto que tiene, el impacto ambiental por aire, es gravísimo, digamos. Bueno, también tenemos la otra contaminación que se da por agua, que es en el caso de Soichú. Soichú tiene, en este momento, todo un exceso de agua hídrico, digamos, en la faena, digamos, que tiene que ver con todo el lavado de la producción y luego todas esas menudencias y el resto de la producción, eviscerado, menudencias. Algunas menudencias se aprovechan, otras no. Bueno, esas van a parar al arroyo del Burro Muerto, se tiran, se vuelcan directamente al arroyo sin ningún tipo de control. Y desde el arroyo, desde que vuelca Soichú hasta la desembocadura del río Salto, el arroyo desemboca en el río, son 3.000 metros y pasa por tres barrios que contaminan, bueno, el caso del Triángulo, Balaco y El Milagro. Esos tres barrios están alcanzados por un grado de contaminación muy alto. Y otra de las cuestiones que también queremos denunciar es, bueno, esta situación se da también por el tema de la gran cantidad de agrotóxicos que se utilizan hoy en la fumigación, principalmente del cultivo de soja. Y los niveles en pergamino, hay estudios realizados en septiembre del año 19, ahí por el ingeniero Damián Marino y un grupo de científicos del CONICET, donde se encontraron 19 partículas tóxicas en agua. Y bueno, eso hace hoy que muchos vecinos de tres barrios de la ciudad, tres barrios periféricos vulnerables, estén alcanzados por toxicidad en el cuerpo. Porque el cuerpo tiene, de alguna manera, resistencia hasta determinados niveles. Pero hoy esos niveles están totalmente superados. Así que bueno, embarazadas que han sufrido malformaciones, bueno, hay un montón de enfermedades colaterales que se dan por el tema de la contaminación del agua. Y bueno, y otro tema que nosotros, bueno, levantamos bien alto, es el tema del arsénico en el agua. Nosotros ahí decimos que también estamos muy comprometidos porque el agua de acá tiene un porcentaje, los porcentajes permitidos andan alrededor del 0,06 y acá ya tenemos el 1,2, o sea que tenemos casi el doble de lo permitido. Y entonces lo que reclamamos en esta plaza, desde Tribuna Ambiental, es que se hagan los análisis correspondientes para poder determinar qué cantidad de toxicidad tiene el agua potable, qué cantidad de arsénico, de dureza y de minerales tienen las aguas, para poder establecer qué agua estamos tomando. Bueno, en ese sentido, también aspiramos a que se pueda, no sólo de alguna manera llevar adelante las obras de infraestructura que requiere todo este tipo de cosas, como puede ser una planta potabilizadora de agua, sino también una planta de abatimiento, para poder controlar el arsénico en los pozos, en la toma de los pozos. Y con respecto a la contaminación producida por Soichú, nosotros básicamente hemos reclamado, en una nota que hemos hecho, que se ponga en valor el programa de reconversión industrial. Este programa de reconversión industrial significa controlar toda la... Porque además, bueno, Soichú tiene el problema del agua, ¿no? De que vierte las vísceras y las menudencias, pero también el agua que se vierte de la producción, no de la faena, se utiliza en exceso, de manera que también hay un programa de reconversión para utilizar el agua adecuada, y en ese sentido, el ADA, la Autoridad del Agua, ha estimado que desde el año 2015, que se firmó el proyecto de reconversión, hasta el día de hoy, Soichú no ha hecho ninguna obra, no ha hecho ninguna acción, digamos, que pueda modificar estos niveles. Y en ese sentido, nosotros proponemos que este programa de reconversión se lleve a cabo con comité de trabajadores, de obreros y personal científico, digamos, que pueda controlar y pueda establecer realmente el manejo, digamos, del agua. Bueno, quedó muy claro cuál es la denuncia, el reclamo y el motivo de concentración de aquí en este lugar, así que, bueno, esperemos que sean escuchados y, bueno, obviamente les agradecemos que nos hayan convocado. Sí, ahí, la compañera también tiene un trabajo hecho en, fundamentalmente, ahí en Soichú, sería importante que ella cuente. Bueno, que nos cuente un poquito cuál fue el trabajo. No, bueno, en realidad, yo estoy acá para acompañarlos y reforzar, y me parece muy interesante esta conformación, tal vez, de un frente de lucha contra la contaminación, ¿no? No, ni hablar del acceso de un montón de asentamientos que hay en Salto que no tienen acceso al agua potable. Y respecto de en Soichú, bueno, nosotros hemos hecho trabajos así de investigación. De hecho, a tal punto llegó que el OPDES se hizo finalmente presente y sancionó a la empresa. Pero, como dice bien acá el señor, nosotros también estamos esperando las acciones por parte de la empresa. Fuera, eso visto del lado de la empresa y del lado de la gente que vive con eso, que convive todos los días con esa situación, realmente también hemos hecho reclamos porque, ni hablar que el municipio no se hace presente. Fuera de todo esto, lo importante es, la consigna principal es para mí, que el agua es vida. No hay una persona que no pueda, no deba quedar fuera del acceso al agua. Todos tendríamos que tener acceso al agua y al agua pura, agua potable, agua consumible. Salto, como bien dijo, tenemos un grave problema que tiene que ver con los contaminantes que tiene el agua en sí y que eso, bueno, la solución también está siempre en manos del municipio, la intención, por supuesto. Y en Salto caemos en otros tipos de contaminaciones también. Pero lo del agua es fundamental, es fundamental para cualquiera lo puede ver, que en su casa cuando un día nos quedamos sin agua, es un caos y es imposible, es inviable llevar una vida sin agua. Imagínense la gente que vive ese problema diario. Entonces, bueno, apoyamos completamente la causa, apoyamos el hecho de que se forme algún frente con toda, que no sea partidario, de hecho, que pueda ser convocado a toda la comunidad, ¿no? Para que toda la gente que pueda hacer fuerza a que estos temas se solucionen. Bueno, muchas gracias. Por último, bueno, invitar a estas acciones, digamos, a todos los docentes, porque yo creo que los docentes y los maestros cumplen un papel significativo, incorporarlo a todo el sistema educativo, incorporarlo al sistema educativo a que los chicos puedan tener conocimiento del valor, de la significación que tiene el agua. De manera que, bueno, hago un llamado a todos los docentes y a los maestros a que puedan colocar, digamos, en la currícula este tema, ¿no? Y desde ya nosotros, bueno, en la medida que requieran algún tipo de apoyo, algún tipo de información, nosotros, bueno, la estaremos dando. Así que, bueno, ese es un poco el reclamo o la iniciativa para que se sumen docentes, se sumen chicos, que puedan, digamos, llevar adelante esta tarea. Que nos ayuden, digamos, a caminar este frente de lucha en defensa del agua.